¿Cuáles son las casas cunas para niños expósitos? Ya tenía un pabellón de pediatría en donde se atendían algunas de las enfermedades de los niños y algunos otros centros hospitalarios dentro de la República Mexicana, pero que nunca se llegaron a concretar en un hospital infantil como tal, en un lugar donde solo se atendieran a los niños. Hubo varios intentos en algunos estados, y no los voy a decir para no ofender a nadie, pero hubo varios intentos en varios estados de la República para formar el primer hospital, pero nunca se dieron. Quizás porque no había una concepción política de la necesidad de atender a los niños en un sitio que les diera todo lo que necesitaban. Principalmente atendemos enfermedades graves, complejas, que además son las más costosas de manejar, principalmente crónico-degenerativas. Es decir, todas aquellas enfermedades que se conocen como propias de un tercer nivel de atención. Tratamos niños con cáncer, con malformaciones congénitas graves, por ejemplo las enfermedades cardíacas que requieren hasta trasplante de corazón, ahí las manejamos. Otras malformaciones congénitas de otros aparatos y sistemas, infecciones complicadas. Somos centro de las referencias de algunas enfermedades por errores congénitos del metabolismo, por ejemplo, de fibrosisquística, de pacientes infectados con virus de la inmunodeficiencia humana, entre otras. Es decir, enfermedades reumatológicas, lupus, artritis juvenil, etcétera, diabetes. Somos centro de las referencias. Ese es el tipo de enfermedades que manejamos en el hospital. Básicamente atendemos a aquellos niños que no tienen otra forma de protección social. Recibimos pues a aquellos niños más pobres del país que no tienen otra manera de poderse atender. Lo único que se necesita es que acudan al hospital y que tengan estos dos requisitos, los que mencionaba previamente, que tengan una enfermedad de las que atendemos en el hospital, que son las graves, complejas, crónico-degenerativas, y que no tengan otra forma de protección social. Son los únicos dos requisitos que pedimos para poder atenderlos.